En este vídeo te voy a compartir cuáles son esas tres razones por las cuales no generas ingresos con marketing de afiliados. Si de repente ya es algo que llevas considerando hacer, este vídeo te va a funcionar porque así vas a saber qué tipo de cosas tienes que evitar. Por otro lado, si llevas tiempo haciéndolo, quizás alguna de estas cosas es la que te está faltando y por ende es que no tienes resultados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Castillo. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si esta es la primera vez que estás en el mismo, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de notificación. Ya que yo estoy subiendo contenido constantemente y no quiero que te vayas a perder ningún solo vídeo. Como te comenté, te voy a compartir cuáles son esas tres razones por las cuales no estás ganando dinero con marketing de afiliados. Déjame compartirte ya mismo mi pantalla porque tengo una pequeña presentación aquí para ti. Como te dije, vamos a ver cuáles son esas tres razones por las cuales no ganas dinero con marketing de afiliados. La primera razón por la cual muchas personas no están generando ingresos es porque no aprenden, no se educan, están con el concepto de, ah, es que ya eso yo lo sé. Y cuando tú quieres saber algo y no tienes resultados es porque no lo sabes. Algo te falta y muchas personas no saben hacer ni siquiera marketing. Y algunas personas han aprendido cosas en el pasado que ya se han quedado un poco obsoletas y no han continuado aprendiendo. ¿Qué es marketing de afiliados si de repente no tienes una idea y por qué también las personas dicen, uy, es que ya yo lo sé, que es lo más peligroso del mundo. Cuando uno deja de tener esa mentalidad de estudiante, ya te truncas tu crecimiento, ¿ok? Aquí hay una persona que por lo general se conoce como productor, una persona que tiene un producto o un servicio. Aquí estás tú, ¿ok? Y la persona te dice, ok, yo te voy a dar un link especial. Cuando venga alguna persona que esté interesada, que puede ser un cliente, ¿ok? O un prospecto, tú le compartes el enlace cuando esa persona compra. Entonces tú te ganas una comisión. ¿Ok? Aquí vienen las personas y dicen, uy, fantástico, voy a rellenar todas las redes sociales con esto y voy a ganar dinero. Entonces comienzan aquí y dicen, bueno, yo tengo TikTok, tengo Instagram, tengo YouTube y voy a mandarle a todo el mundo mi enlace porque yo voy a generar ingresos. Esto, inclusive hay gente que lo hace con publicidad pago y esto está súper mal. Esto es una estrategia que, si bien te puede generar algo de resultado, no te va a garantizar tener un negocio, ¿ok? Lo que nosotros queremos es tener un negocio rentable. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que capturar el nombre y el correo electrónico de la persona y entonces es que tú le vas a compartir tu enlace. Y no solamente eso, sino que también le puedes hacer seguimiento de manera automatizada por medio del correo electrónico. Para crear esto, no necesitas ser un gurú técnico, ¿ok? Hay herramientas hoy en día con las que puedes comenzar, inclusive de forma gratuita. Una de estas te voy a dejar el enlace que es System.io. Si quieres comenzar con ella gratis, está en español, tiene entrenamientos en español. No necesitas colocar ningún método de pago para iniciar y puedes comenzar a tener tu negocio ya en línea con lo que es System.io para poder hacer esto de manera profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que también viene la otra parte. Hay personas que no saben cómo generar tráfico, ¿ok? Tráfico, ¿qué es? Tráfico son estas personas que están aquí, los clientes, los prospectos, ¿ok? Ellos están todo el día en las redes sociales, así como estamos nosotros. Están viendo un video de YouTube, están en Instagram, están en TikTok, están en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive están leyendo blogs y no saben cómo llamar la atención de estas personas para que compren. Ok, entonces, si no sabes hacer esto, no sabes hacer marketing, obviamente no vas a tener resultados, pero entonces viene la gente, no, pero es que a mí me dijeron que es esto y ya yo lo sé. Entonces, hay que capacitarse, ¿ok? También viene la otra parte peor. Es que ya yo lo sé todo, ¿ok? No, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo retomé este tema de los negocios digitales en el año 2018, estaba Facebook, sí, pero no había Facebook Reels. Estaba Instagram comenzando, pero había, era IGTV, que salió unos años después, que era un formato de videos, pero más que nada como temas en vivo y videos un poco extraños, pero eran más que nada imágenes. No había Instagram Reels. TikTok no estaba ni por ahí. Estaba Snapchat, ¿ok? Ya Snapchat no es tan popular. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando y la única constante en este mundo es que las cosas van a cambiar. Y si tú no continúas capacitándote, ¿ok? Tú vas a perecer y eso pasa en cualquier modelo de negocio, no solamente en Internet, ¿ok? Esto pasa con empresas súper populares en algún momento y de repente tú dices, wow, pero ¿qué pasó? Desaparecieron. Es que no siguen las tendencias, no se siguen capacitando, no siguen aprendiendo. Entonces, ese tema de, ya yo, ya yo me lo sé, eso es tu peor enemigo, ¿ok? Entonces, aquí hay que educarse si uno realmente desea lograr generar muy buenos ingresos con Internet, con marketing de afiliados y ser constante. Lo segundo es el tema de que las personas tienen la mentalidad incorrecta. Muchas personas esperan tener éxito de la noche a la mañana, ¿ok? Y esto lo voy a tachar. Aunque si bien es cierto que se puede generar éxito de la noche a la mañana y de hecho se genera muy buenos ingresos con este modelo de negocio mucho más rápido que en una inversión tradicional. El tema es que, como para un local tradicional, offline, fuera de Internet, tú tienes que invertir mucho tiempo, tienes que invertir mucho dinero. Entonces, ahí la gente sí se lo toma en serio y dice, no, yo tengo que hacer que esto funcione. Pero con los negocios digitales, como la inversión es baja en cuanto a temas económicos, en cuanto a tema de tiempo que ocupa muy poco tiempo, entonces ya la gente dice, ay, si yo no tengo resultados en 15 días, un mes, ya esto no sirve. Entonces, no, no tienes la mentalidad correcta. Esto es un negocio, ¿ok? Yo entiendo de que a veces existe una desesperación por querer salir de su trabajo. Te lo dice una persona que cuando comenzó esto tenía dos trabajos a tiempo completo y yo lo que quería era tener la opción de generar un ingreso adicional porque lo necesitaba y al final terminé reemplazando estos dos trabajos a tiempo completo. Entonces, es un tema de que no importa el tiempo que te tome, tómate un compromiso contigo y sé constante, que esa es la otra parte. La gente no es constante. Lo hago un día, luego dos semanas no, luego pasaron dos meses y no hice nada. Ay, esto no sirve. No, no, no. Es que usted no fue constante. Entonces, tú tienes que tomar responsabilidad de tus actos. Tienes que ser constante. Si tú pones un establecimiento en un centro comercial, un local, yo te garantizo que así sea que nadie te visite, tú vas a ir y vas a abrir ese local comercial todos los días. Y todos los días tu mente va a estar buscando información de cómo puedes hacer para atraer clientes. Entonces, ¿por qué no tomas esa misma seriedad para este modelo de negocio? Al final del camino es un negocio. Como te dije, tienes menos inversión, necesitas menos tiempo. Entonces, hazlo. Yo en el camino, en todo este trayecto, inclusive cuando comencé, o mejor dicho, retomé los negocios digitales y dos trabajos a tiempo completo, yo veía personas que tenían resultados. Tenían muchos más resultados que yo, rápidos. Y yo decía, guau, yo quisiera tener esos resultados. Sin embargo, pues a mí, por el tema de tiempo, iba más lento, pero todos los días hacía algo. Tenía un recurso económico muy limitado. Entonces, yo decía, guau, esta gente va súper rápido. Y yo no. Pero al final del camino ellos no tuvieron la mentalidad correcta y muchísima gente abandonó el negocio. A pesar de que tenía resultados y demás. Entonces, uno se hace esa pregunta de por qué si te iba bien, ¿qué abandonaste? O sea, ¿qué fue lo que pasó? El tema de la mentalidad es sumamente importante. Entonces, eso no solamente aplica para los negocios digitales, y en este caso, hablando del marketing de afiliados, sino también aplica para todo en la vida. Mucha gente sabe que para bajar de peso tienes que hacer ejercicio regularmente, tienes que alimentarte bien. Pero, Dios mío, ¿cómo cuesta hacer ejercicio y cómo cuesta alimentarse bien? ¿Por qué? Porque no tenemos la mentalidad correcta y es más fácil consumir otro tipo de cosas y no ejercitarse. Entonces, eso también para que lo tengas presente. Tercero, es la selección de producto. ¿Ok? Tú debes ser dueño del cliente. ¿Qué sucede aquí? Ok. Mucha gente dice un ejemplo. Tú vas a ser afiliado de Amazon. ¿Ok? Amazon te da tu enlace. Yo le di clic en ese enlace y yo comencé a comprar una serie de cosas. Amazon dice, perfecto, yo te voy a recompensar por todo lo que está en el carrito de compra de Diana, porque Diana utilizó tu enlace. Pero cuando yo vuelvo a comprar en Amazon, tú no generas ingresos. Entonces, tú no eres dueño del cliente. ¿Ok? Por otro lado, no sabes el nombre, no sabes el correo electrónico, no tienes esa información así sea básica para decirle, oye, mira, yo vi que ya compraste. ¿Ok? Esta otra cosa puede que te interese. Entonces, tú tienes que estar en un lugar donde las personas te den a ti productos. ¿Ok? Donde sean productos de ingresos recurrentes, lo que se conoce como look ticket, o tiquete bajo, el high ticket, un tiquete alto. ¿Verdad? Entonces, tú tienes que tener eso, ser dueño del cliente, cosa que cada vez que la persona compra, pues a ti te genera una comisión, porque tú eres el dueño de ese cliente. Entonces, también viene la otra parte. El ser dueño del cliente no solamente es eso, sino que tú también tienes que ser dueño del prospecto. Entonces, si vemos aquí, esto no funciona para ser dueño del prospecto. Pero esta parte que está aquí abajo, donde tú capturas el nombre y correo de la persona, tú le puedes promocionar aquí varios productos. Primero, un producto principal, que se conoce en inglés como un core product. ¿Ok? Y de ahí puedes hablar de otros productos que la persona pueda estar interesada. Entonces, si la persona no compró, no hay problema. Vamos a darle información de valor, vamos a hablar de nuestras experiencias, este tipo de cosas, y le hablamos luego de otro producto. Si la persona compró, excelente. Podemos seguirle promocionando también otros productos. O sea, ¿por qué quedarse solamente con una fuente de ingresos, un solo producto, cuando más del 80% de las empresas en Internet nos dan a nosotros la opción de generar ingresos? Entonces, muchas personas caen porque no tienen el criterio y vuelve al primer punto. La falta de educación no te hace tomar la decisión correcta al momento de tú seleccionar un producto o un servicio a promocionar. Y peor aún, no saber que tú puedes promocionar diferentes productos y servicios, pero hay que hacerlo de una manera estratégica. Entonces, si a ti te interesa realmente capacitarte y aprender cómo hacer esto, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. También, si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en el área de comentarios y yo con mucho gusto lo voy a contestar. Recuerda, suscribirte al canal, darle clic a la campanita de notificación y no te pierdas ninguno de mis videos.